Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a la mega rampa de la astrofísica La luna y el sol, grandes, grandes esferas No sé si son astros, estrellas, ¿qué es el sol? ¿El sol es una estrella, un astro? De verdad, no lo sé, tío, no lo sé ¿Sabes? O sea, es que a mí el sol, mientras calumbre, ¿sabes? Tampoco me voy a comer mucho la cabeza en lo que es, ¿sabes? No sé, en plan, ¿vosotros sabéis todo lo que hay dentro de vuestro cuerpo o más? ¿Vosotros sabéis todo lo que hay dentro del estrella? Ya, ya, si me la lo sabía, me estaba haciendo el tonto ¿Vosotros sabéis lo que hay dentro de vuestro cuerpo? ¿A que no? Mientras que todo funcione más o menos, ¿no? ¿Sabes? Pues yo igual, tío, en plan, no sé Yo mientras que el sol malumbre y la luna sea bonita, ¿sabes? Yo digo, mira que bonita está la luna, pues ya está, tío, me da igual lo que sea, ¿sabes? Eh, vale, amigos, ha llegado el momento de sacarme el huevo Hoy me voy a sacar el huevo en esta carrera, ¿vale? En plan, yo os lo digo así como... Como detalle, ¿vale? Como de, mira, yo voy a hacer así, ¿vale? Yo voy a hacer así Voy a hacer así y... ¡No, no, 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 no! El karma, el karma, el karma, el karma, el karma Relájese, relájese, cochecito Pues eso chicos, que el sol Emite luz, vale Pero la luna no, que a ver, esto es una clase de astrofísica Esto es una clase de astrofísica chicos Estamos en una mega rampa de astrofísica Aquí tengo que impartir yo varias lecciones de astrofísica Vale, os comento, vale, un poquito Para que no entiendan mucho sobre la astrofísica Y sobre, en fin Cuando andáis, vale No os caéis, no os vais para arriba Para el cielo porque está la gravedad, vale La gravedad que Pues la gravedad es La gravedad es Una cosa que te atrae Mira, vosotros mirad lo que viene siendo Vale, creo que es buena, eh Mirad lo Los huevos Para donde están colgando, para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la gravedad, amigos Es emocionante realmente Es realmente emocionante, es que tú imagínate Si no hubiera gravedad, los huevos estarían colgando para arriba O sea, tú imagínate El problema, no, sería un problema realmente Tú imagínate a alguien que los tenga más grandes de la cuenta Le darían la boca Le darían su propia voz, ¿sabes? Por eso os digo, tío La astrofísica es importante La astrofísica es importante No vaya a ser que algún día desaparezca la gravedad Hay que estar bien preparados todos En astrofísica Para saber Crear una nueva gravedad, ¿sabes? Ostras, hermano ¿Cómo se crearía una gravedad, tío? Bueno, pues eso Las estrellas ¿Vale? Os voy a decir un dato de las estrellas muy importante ¿Vale? Las estrellas son muy falsas, eh Vosotros miráis al cielo ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito está el cielo! ¡Ay, ay, ay! Falsas Todas falsas Todas falsas La mayoría de las estrellas Que vosotros veáis en el cielo Ya no existen Ya no existen Lo que pasa es que están tan lejos ¡Ah! 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 Lagunas, ¿verdad? ¿O no? Sí, lagunas Lo que pasa es que Están tan lejos Que se sigue viendo la luz Que emitía la estrella Cuando estaba viva ¿Sabes? ¡Mira qué graciosas las estrellitas, eh! ¡Mira qué graciosas las... Es que me han dado el bote, tío Me han dado que esté mirando yo Al cielo tan tranquilo Tan feliz, ¿sabes? Y sea todo una falsa, tío No sé Al final me ha dado terraplanita Y todo, tío, ¿verdad, tú? A ver, es que no lo quería decir, chico Pero a tierras planas, eh O sea, yo no quería decirlo Pero es que al final Ya voy a tener que decirlo A tierras planas, chavales A tierras planas y ya está No, no ríais, eh No ríais A tierras planas ¡Eh! Poca broma Que voy primero ¡Eh! ¡Eh! A ver, chicos Que no, que no ríais, que no ríais Veo al chat riéndose, hermano ¿Qué pasa? La tierra es plana, loco Hermano, vamos a ver ¿Tú por qué no te caes? ¿Tú por qué no te vas a mover? Si la tierra es redonda Cuando da la vuelta a la tierra Pues te cae para abajo ¿No? No, la tierra va a ser redonda Y va a estar el mundo dando vueltas Y no nos vamos a caer Hablando, chiquillo La tierra es plana La tierra es plana La tierra es plana Si no, nos caeríamos todo el mundo para el lado ¿Sabes? Mientras que el mundo gira Pues nos vamos cayendo Y aquí tú no te caes La tierra es plana, chicos No sé La gente riendo La gravedad ¿Qué es la gravedad? La gravedad, dice uno La gravedad, ¿sabes? Algo que te atrae para el suelo Me está contando, chiquillo La gravedad La gravedad Lo que tiene uno que escucha Al final cierro directo, tío Al final cierro directo La gravedad En fin, lo que faltaba ya aquí Una fuerza que te atrae para el suelo Estamos ahora aquí en un capítulo de Goku, tío De Dragon Ball Vale, chicos ¿Por qué sea broma? Porque vamos cuarto Y me estoy empezando a poner un poco nervioso Como dato, la tierra no es plana La tierra es circular Lo que pasa es que soy un poco tonto Y me gusta deciros algunas cosillas así rarillas Amigo, vamos mal O sea, hemos empezado bien Hemos empezado con la astrofísica No sé qué Pero ahora vamos mal Y a mí esto no me está gustando, tío Esto no me está terminando de gustar, la verdad Tanto truquele, tanto truquele No merece la pena ¿Hay freno al principio? Es que no me... Ojo, ojo, ojo Nada Me tiene que quedar pillado, tío Me tiene que quedar pillado Porque es que, ya sabéis Si no me quedo yo pillado Una mega rampa No es una mega rampa mía, tío Es una mega rampa del papa, por ejemplo Pero mía no Yo me tengo que quedar pillado, tío O sea, yo de siempre O me quedo pillado A ver, ¿qué más temas queréis que comente la astrofísica, chicos? Chicos, de verdad Dimensiones, ¿no? Vale Pues el agujero negro realmente es un... El... Lo que viene siendo el... 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 El ano De un burro, ¿vale? Lo que pasa es que como Existen los universos Uy, es bacano, es bacano, es bacano, es bacano No, no, me gusta, me gusta Como existen los universos paralelos Pues... El... Es... El agujero negro se ve... Es tan grande y tan poderoso Porque el ano... El... O sea, el ano, no Los... Los asnos Con ese, con ese No sabemos hasta qué punto de poderosos son En otro universo paralelo, ¿sabes? Entonces... Realmente yo creo que es eso O sea, los agujeros negros son... Eh... Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Felipe Está aquí Felipe, vale, vale Va con un libreto Está aquí Felipe, está aquí Felipe Felipe, Felipe, Felipe Felipito mío Oh Vale, es bacano, es bacano Vale, está ahí delante, está ahí delante Está ahí delante Se remonta Se remonta Las galaxias, vale Las galaxias, os comento, ¿vale? Las galaxias son como... Como tappers, ¿vale? En plan... Los tappers que tiene tu abuela en su casa O tu madre que mete dentro Los garbancitos Pucheritos Un poquito de estofadito No sé qué Los típicos filetes empanados, ¿sabes? Pues las galaxias son como tappers, ¿vale? Nosotros donde estamos En el tapper de las lentejas caducadas ¿Sabes? El típico tapper que se te olvida ahí Dentro de la nevera Ya que tiene tres meses Pues ese somos nosotros, ¿vale? Esa es nuestra galaxia ¿Por qué? Porque somos una mierda Porque somos un mojón Somos una... Somos lo peor Que hay en esta galaxia, ¿sabes? Y ya está, tío Eso es lo que puedo comentar de las galaxias A ver, el primero que está ahí abajo Sí que es cierto Es que acaba de llegar Le hemos recortado muchísimo Acaba de pillar el punto Acaba de pillar el punto ¿Le metemos caña o...? Pero de verdad Este chaval ¿Por qué le gusta ir al lado mía? Hijo, te doy la mano Te doy la mano, hijo Te acompaño a tu casa No sé Te apago yo la play Cuando te vayas a dormir No sé, tío Ay, qué angustia Sí que yo Vale, chavales El primero a 17 segundos 21 puntos de 28 Se está poniendo la cosa calentita, ¿eh? No estamos en ningún microondas Pero se está poniendo la cosa caliente Los eclipses Los eclipses Oh, fú, tío Si yo dijera lo que son los eclipses Que los eclipses no puedo contar lo que es, tío Que no... No puedo contar lo que... No puedo contar lo que son los eclipses La verdad No, no es bacano Vale, no, espérate, espérate Espérate que se puede venir Espérate que se puede venir Espérate que se puede venir Vale, vale El primero a 17 El primero a 18 El primero a 18 El primero a 18 Vale Primera posición Primera posición Espetacular 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 Nada espectacular Nada espectacular Nada espectacular Espectacular, chicos Ya está, no hay más nada a que hablar Espectacular Los eclipses, no a lo que íbamos Chicos, a ver ¿Vosotros qué pasa? ¿Os pensáis que el sol Vive su vida y ya está Y ya está, ¿no? Amigos, el sol tiene, a mí le gustan sus noches de juerga Y no le gusta que le miren Entonces, claro El sol contrata a la luna A que se ponga en medio, ¿sabes? Para el sol darse una fiesta de marcha con Pues con sola ¿Sabéis lo que os digo, no? Entonces, mientras vosotros Pensáis que ¡Oh, un eclipse! ¡Uh! Increíble, madre mía, lo que es la naturaleza Madre mía, un planeta se pone delante Del otro y no vemos al otro planeta Está dándole duro, el sol está dándole Bien duro, amigos, a sola Esos son los eclipses, amigos ¿Y por qué le da? ¿Por qué le da? Es que no debería decir esto, pero lo voy a decir ¿Por qué el sol le da Una buena noche a sola? Pues porque sola está muy Está muy, ¿qué? Está muy, está muy sola Chicos, como me caiga Pierdo, por Dios, estoy yo aquí, de verdad Por favor, por favor, por favor Rezar por mí, rezar por mí Rezar por mí, rezar por mí Rezar por mí, rezar por mí Rezar un poco, rezar un poco, rezar un poco Eh... Creo que más bobo Más bobo es complicado, la verdad A ver Más bobito que yo, tío Es complicado, eh Sí, sí, sí O sea, es que más bobo que yo es difícil De verdad lo digo, eh Complicado Hay veces que lo pienso y digo, hermano, a ver Yo soy bobo, pero seguro que hay gente más boba que yo Pero es que en verdad me pongo a pensarlo Seriamente y digo Tío, qué decirte, eh Tío, qué decirte La verdad, ¿qué opináis vosotros, chicos? Los que han apostado que gano yo Yo creo que lo tienen bastante claro La verdad, pero bueno En fin, chicos, la gravedad Acabamos de ver una clara muestra De lo que es la gravedad Es que no sabía cómo decirlo Pero os quería poner un ejemplo práctico Y no sabía cómo hacerlo Ahí lo tenéis, chicos La gravedad, la gravedad Eh... Chavales, hemos perdido la carrera Lo sabéis, ¿no? Hemos perdido la carrera Porque soy medio tonto, tío Es que vaya mala suerte De verdad Y yo, hermano Está borracho el camión O algo Hijo, de verdad ¿Qué has desayunado, tío? ¿Con la caga con cerveza, tío? Eh, vale Última bajada El primero va a llegar ya Si es que está llegando ya El amigo Felipe Nada, Felipe Enhorabuena, brother Espero, espero que Que, no sé ¿Eres feliz, tío? Ganando carreras Por desgracias ajenas ¿No te da penita Que yo me haya reventado La boca contra el sol? No te da ningún tipo de pena Nada, nada, nada Si no te da pena Pues ganando la carrera En tu conciencia caerá, Felipe Ya está, ganando la carrera No, vale, vale Perfecto, perfecto No, 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 no En tu conciencia caerá Ay Es que Soy muy tonto, tío Es que un poco No, es que, tío Mira qué suerte de cascota Bueno, chicos Pues hemos perdido Había un chaval encima, tío Es que encima de todo Había un chaval Que había apostado 250.000 puntos A que perdía, tío Y el chaval Se acaba de llevar Pues no sé cuánto se ha llevado Pero se ha tenido que llevar Ah, no Uno con dos, eh Muy poquito Espérate, espérate Espérate Ay, sí que yo No sé cuánto se ha llevado La verdad Pero se ha llevado Muchos puntos Estoy apostando Que perdía Y se ha tenido que cagar Se ha tenido que cagar Porque me he puesto primero En el último momento Y se pensaría que lo perdía todo Pero como soy tonto Pues al final he perdido Porque soy tonto, tío Tío, con la pedazo de jugada Que hicimos antes Por Dios Que fue espectacular, eh Que fue espectacular De verdad Es que ni Spiderman, hermano Ni Spiderman Vale ¿Y qué haces este con la moto? Hermano Un chaval con la moto La moto era el primer vehículo Que teníamos que utilizar En la megarrampa Pero ese chaval Que ha hecho durante toda la carrera Tío ¿Qué ha hecho? Tío Se ha ido a hacer unas lentejas Es que no lo entiendo No lo comprendo, amigo Bueno Al menos, chicos Hay que quedarse con la parte positiva Hemos aprendido astrofísica Hay que quedarse con eso Hay que quedarse con toda la astrofísica Que hemos aprendido Hoy real Datos reales, chicos Como el de Que la Tierra es plana, chicos Sí, la Tierra es plana, sí Sí, la Tierra es plana